El otro día en un bar hermoso que se llama St. Maurice, no es cierto, no sé si lo ubican, en la zona de Retiro, visítenlo, donde iba Borges y muchos otros a desayunar, cerca de la casa de Borges de la calle Maipú. Entonces yo los sábados me toca estar con mi hijo y lo llevo a lugares que vaya aprendiendo, absorbiendo, no es cierto, no es todo videojuego. Y el gobierno de la ciudad estableció un acuerdo de poner obras en bares notables, y ahí están las obras completas de Borges, que por supuesto que todos nosotros las conocemos, pero estaba el cuarto tomo, que son artículos de revistas que publicó como cronista, digamos, no como escritor. Y encontré un fragmento recién esta mañana, que yo les quería leer, porque es de un poeta norteamericano, que Borges comenta en una de estas revistas, reseña, y tiene un poema bárbaro, ¿no? Porque esta materia es poética, no es para aprender a hacer casa de departamento de 20 metros cuadrados y venderlas a lo máximo del mercado y optimizar los metros, ¿no? Esta es una asignatura de distinta naturaleza. Entonces yo pensaba que antiguamente los arquitectos eran, como estamos estudiando, eran pintores, escultores, arquitectos, poetas, ¿no? Y diseñadores, podés pasar delante, le da más dinamismo al asunto, ¿eh? Y por qué no volver a eso, ¿no? Porque como conversamos con el arquitecto Maquiraldo, por supuesto que hay que ganarse sustento, pero ¿por qué no superar la etapa del ganapán? El ganapán que busca cómo aprovechar al máximo un lote, ¿no es cierto? Y sacar la mayor cantidad de renta posible, que seguramente se la lleva otro y no el arquitecto, ¿por qué no también que el arquitecto vuelva a volar, ¿no? Vuelva a tener ese vuelo poético. Entonces yo, no sé, lo voy a aburrir con un fragmento, no acostumbro a leer, nunca leí la primera vez en 30 años que voy a leer en clase algo, así que les pido compasión. Bueno, un poema de Carl Sandburg, que es un poeta norteamericano, que dice lo siguiente, esto es un fragmento que extrae Borges de su obra, de la obra de Sandburg, y que lo publica en la revista El Hogar, ¿no? En 1938. Entonces dice lo siguiente, este poeta. Caminé por las calles de una vieja ciudad, y eran flacas las calles, como gargantas de pescados duros del mar, salados y guardados en barriles por muchos años. ¿Qué viejas, qué viejas, qué viejas somos? Seguían diciendo las paredes, arrimadas unas a otras, como mujeres viejas del pueblo, como viejas comadres que están cansadas y que hacen lo indispensable. Lo más grande que la ciudad podía ofrecerme a mí, un forastero, eran estatuas de reyes. En cada esquina, bronces de reyes. Viejos reyes barbudos, que escribían libros y hablaban de amor de Dios para todos los pueblos. Y reyes jóvenes, que atravesaron con ejércitos las fronteras, rompiendo la cabeza de los contrarios y agrandando sus reinos. Lo más extraño para mí, un extraño en esa vieja ciudad, era el ruido del viento que serpeaba en las axilas y en los dedos de los reyes de bronce. ¿No hay evasión? ¿Esto durará para siempre? Temprano, en una racha de nieve, uno de los reyes gritó, Échenme abajo, donde no me puedan mirar las comadres cansadas. Tiren el bronce mío a un fuego feroz y fundanme en collares para niños que bailan. Bueno, con esta introducción les quería señalar cómo también desde el punto de vista de la poesía, desde el punto de vista del cine, podemos tener una mirada de la arquitectura y de la ciudad. Yo les puedo pasar un listado de grandes películas de la época de oro de Hollywood, del cine negro de Hollywood, donde la arquitectura está muy presente y donde arquitectos han sido actores y actores hicieron de arquitectos. Y es muy interesante para enriquecer también nuestra mirada. Yo a mí me gusta mucho el folclore, ¿no? Y recuerdo a mi madre que siempre me hacía escuchar, googleenlo para no aburrirlos poniendo ahora en YouTube, un cantante de folclore, ¿no? De los años 40, de la ajo de folclore, que se llamaba Julio Molina Cabral. Y entonces leó anoche la tapa del vinilo. Y resulta que este hombre era arquitecto. Y en un momento dejó la arquitectura. Y entonces, ¿vieron los discos de vinilo? Que atrás tenían todo un arte, era un arte del diseño del disco de vinilo. Que después, bueno, se opacó con la llegada del CD y ahora desapareció, por supuesto. Y bueno, este le decía la apología que había en la contratapa de Julio Molina Cabral, que, qué suerte que dejó el tablero y agarró la guitarra. Bueno, nosotros no pretendemos que ustedes dejen la computadora y tomen la guitarra, pero el enfoque que quisiera darles en este curso, es ese enfoque de la mirada de la ciudad poética, para que podamos transformar la ciudad y mejorarla, ¿no es cierto? No solamente ser ganapanes de optimizar un lote de 8,66 por 35, ¿no es cierto? Quiero que quede claro con los objetivos nuestros. Bueno, y yo espero poder que esta cuestión poética, aparentemente inofensiva, que no sirve para nada para la salida laboral, creo que puede producir una extraña paradoja, que muy por el contrario se transforme en una herramienta de salida laboral, que le genere un plus a ustedes. Eso es lo que intento, ¿no? Porque ustedes saben que los grandes arquitectos hoy día son teóricos, ¿no es cierto? Son escritores, los que se destacan, digo. No los que se pierdan en la nube gris de optimizar un terreno. No digo que esté mal, porque la mayoría de mis amigos está en esa. Tiene una cabaña en un lote de 4.000 metros, 8 personas que están tomando mate, supongo que se verán al de enfrente. Bueno, está esa mirada de la arquitectura, pero también podemos tener la otra, la que intentamos darle, y que ustedes generen un mix, que cada uno sepa cómo llevarlo adelante en su vida, ¿no es cierto? Bueno, esa era la intención de nuestra asignatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!